Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Primero que nada, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, les traigo un tip que yo me encontré en internet y dije, tengo que intentarlo. Y pues les voy a grabar para que vean cómo quedó y pues también para compartirles este tip. Así que el día de hoy vamos a preparar jabón líquido, el cual podemos usar sobre todo como para lavar la ropa y así. Yo la verdad utilizo jabón líquido para lavar la ropa. Entonces pues cuando vi esta receta dije, la voy a intentar y si funciona, la verdad que me voy a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, si quieren saber cómo hacer este jabón, empecemos con el video. Materiales. Vamos a necesitar bicarbonato de sodio. En este caso yo pedí en la tiendita 10 pesos de bicarbonato y me mandaron esta bolsita. En la receta que yo vi, ahí la persona puso que compró dos sobresitos de 5 pesos. Aproximadamente en esta bolsita son como 100, 150 gramos más o menos. Ocupamos un litro de vinagre blanco. Ocupamos 600 gramos de jabón de barra. En este caso yo voy a utilizar el famosísimo sote. Yo tengo una barra de 400 gramos que es como la barra grande de jabón sote. Y dos chiquitas de 100 gramos. O pueden comprar de la barra que es como medianita, como la que normalmente encontramos o que más fácil encontramos. Esas son de 200 gramos y compran 3. Y pues obviamente vamos a ocupar agua. En este caso yo tengo aquí 2 litros. Y vamos a ocupar un rallador y un topercito donde vamos a ir poniendo el jabón. Y también vamos a ocupar una ollita que sea honda, que es donde vamos a poner a hervir el jabón. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer pues es prender la estufa y poner ahí la olla. Y vamos a agregar aquí a la olla los 2 litros de agua. Obviamente la tengo aquí nada más para medir la cantidad de 2 litros, pero no es agua de garrafón. La tomé de la llave. Y pues la vamos a dejar ahí hasta que hierva. Y pues mientras hierve lo que vamos a hacer es rallar el jabón sote. Entonces voy a ocupar este rallador y lo voy a ir poniendo aquí. Así que vamos a rallarlo. Muy bien, ya terminé de rallar todo el jabón. Me salió completita esta ollita que tengo, que es como una hielera. Entonces ya lo tengo aquí bien, bien rallado. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarlo al agua. El agua ya está hirviendo, así que vamos a agregar el jabón. Y pues lo que hay que hacer es menearlo muy bien. Y pues lo voy a dejar aquí en la olla a fuego medio hasta que se derrita completamente el jabón. Es necesario estarle moviendo constantemente para que se derrita bien, bien todo. Muy bien, ya pasó un tiempo. Le dejé a fuego bajito porque si lo ponen como a fuego más alto, empieza a ser como que bastante espuma y empieza a subir. Entonces es a fuego bajito. Y pues ya, ya está todo el jabón derretido. Pasaron aproximadamente como unos 20 minutitos que estuvo aquí en la lumbre y le estuve moviendo. Entonces aquí mismo, igual a fuego bajito, le vamos a agregar dos tazas de vinagre blanco. Y le voy a revolver. No sé si fue por el vinagre o porque está frío, pero se volvieron a hacer como estos grumitos de jabón. Yo creo que es porque el vinagre estaba frío y pues ahorita se vuelven a deshacer con lo caliente. Y pues ahora le voy a agregar 5 cucharadas de bicarbonato. Y lo volvemos a revolver. Listo, ya pasaron los 5 minutos. Debido a la reacción que hacen el bicarbonato y el vinagre, obviamente pues se hizo bastante espuma. Pero afortunadamente no se me tiró mucha, fue muy poquita la que se me tiró. Entonces si ustedes tienen una ollita más grande que la mía, pues mejor. Yo la verdad es la más onda que tengo, por eso lo hice ahí. Ya sabía que iba a ser esa reacción, pero no se me tiró bastante. Así que tomen en cuenta eso cuando vayan a ponerlo en la ollita. Y pues entonces ya está aquí el jabón preparado. Ahora lo que voy a hacer es esperar media hora a que se enfríe. Ok, muy bien, ya pasó media hora. Bueno, ya pasó un poquito más de tiempo porque aproveché y mejor me metí a bañar mientras. Y pues aquí está el jabón. Vean la consistencia en la que quedó. No quedó como normalmente cuando yo hago como el jabón sote que lo hago como líquido. Queda diferente. Esto es pues por el bicarbonato y el vinagre blanco. Yo la verdad tenía un poquito de miedo que quedara como oliendo mucho a vinagre blanco. Porque el vinagre blanco sí huele medio fuerte. Pero no, no huele a vinagre blanco, huele a jabón. Así que ahora vamos a hacer el siguiente paso. Una disculpa porque está así la olla. Pero pues como les dije hizo mucha espuma y se fue hasta arriba. Entonces por eso quedó así al final. Las instrucciones del jabón dicen lo siguiente. Que ustedes van a vaciar este contenido en botellas de los tamaños que ustedes quieran. Pero le van a echar únicamente la tercera parte de jabón y lo rellenan con agua. O sea, dos terceras partes son de agua y un tercio es de jabón. Es decir, que si por ejemplo ustedes van a llenar una botella de dos litros. La llenan solamente la tercera parte. Es decir, piensen como que está dividida de tres. Uno, dos y ya. Esta sería la tercera parte. Entonces solamente le ponen hasta la tercera parte y todo lo demás lo rellenan con agua. Voy a vaciar todo el jabón en esta cubeta que tengo aquí y le voy a agregar la misma cantidad de jabón dos veces más. Es decir, si me salieron por ejemplo dos litros de jabón, le voy a agregar otros cuatro litros para que ya sea el total. De todas maneras en las instrucciones dice que si ustedes lo ven todavía como muy espeso pueden agregarle más agua. Entonces vamos a seguir las instrucciones tal cual dice ahí. Voy a vaciar esto, pero lo voy a hacer con ayuda de un bote de al litro para ver a más o menos qué cantidad salió de jabón. Y así poder rellenar con agua. Entonces vamos a hacerlo. ¡Gracias! Ok, ya tengo aquí todo mi jabón en la cubeta. Como pudieron ver salieron exactamente dos litros y medio. Entonces le voy a agregar cinco litros de agua. Con el mismo botecito de al litro los llené cinco veces y los vacié aquí en la misma olla y me acabo de dar cuenta de que mi olla es de cinco litros. Entonces ya tengo aquí los cinco litros de agua y ahora los vamos a vaciar al jabón y lo vamos a revolver muy bien. Ok, muy bien, ya tengo aquí ahora sí todo mi jabón. Así que yo lo voy a vaciar en un solo bote. Y pues lo voy a vaciar en este bote que obviamente pues reciclé. Y es de diez litros el bote, así que vamos a ver hasta dónde se llenó. Se supone que de acuerdo a la cantidad de agua y de jabón pues tienen que ser siete litros y medio. Así que vamos a vaciarlo y ver hasta dónde se llena. Y pues listo, ya tenemos aquí todo el jabón en este bote y sí, efectivamente son como siete litros y medio. Como les dije, este bote es de diez litros, obviamente pues no se llenó todo y aparte se ve como que hasta acá porque tiene espuma. Pero realmente el líquido llegó hasta esta parte. Ya toda esta parte es espuma, así que nos salieron casi ocho litros de jabón. Y pues vean, ya pasó un día completo y vean la consistencia que tomó el jabón. No sé si lo alcanzan a distinguir. Ahí se nota. Quedó como si fuera gelatina, o sea se volvió a compactar. Entonces esto quiere decir que aún puedo agregarle más agua. Así que tengo aquí otro bote que ahorita voy a enjuagar y lavar muy bien. Y voy a agregar la mitad de esta mezcla acá y nuevamente le voy a llenar agua hasta este punto. Entonces la verdad que sí rinde bastante este jabón. Bueno pues espero que les haya gustado mucho este video. Bueno pues espero que les haya gustado mucho este video. Una de las cosas que leí de esta receta, de este tip, es que después de que ya hacemos el jabón, después de que ya vaciamos todo en las botellas y todo, lo podemos utilizar hasta 24 horas después. Pues la verdad desconozco muy bien por qué sea esto. A lo mejor es para que se asiente bien el jabón, para que se haga un poquito más espeso, porque sí quedó un poquito como líquido. Pero pues bueno yo ya lo hice y lo voy a utilizar hasta el día de mañana. Pero la verdad sí me latió mucho hacer este jabón porque uno de los motivos es que pues para ahorrar dinero en eso del jabón. Y otro de los motivos es porque lleva bicarbonato y lleva vinagre blanco. Entonces el vinagre sabemos que nos ayuda como a desinfectar y el bicarbonato nos ayuda a blanquear. Entonces este jabón sobre todo lo voy a ocupar en la ropa blanca y vamos a ver qué tal queda. Hice ahorita los cálculos de cuánto me gasté en hacer esa cantidad de jabón y exactamente, exactamente me gasté 36 pesos. No contando completo el vinagre blanco porque no ocupé litro, se ocupó medio litro. Entonces la botella me costó 12 pesos y entonces calculé que me gasté 6 pesos porque ahí me quedó para hacer nuevamente otra cantidad de jabón igual. Entonces por 36 pesos obtuvimos casi 8 litros de jabón. Así que la verdad sí es un gran ahorro porque yo el que compro es de 7 litros y me cuesta aproximadamente como 100, 110, 120 pesos aproximadamente. Entonces la verdad sí es mucho menos incluso de la mitad y eso la verdad representa mucho ahorro. Así que espero que les haya gustado este video, ojalá y les sirva y les ayude sobre todo en estos tiempos que andamos todos medios apretados del cinturón. Así que si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy, nos vemos hasta el siguiente video.